La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. ¿Tú crees que te cuesta el tiempo? ¡No! No hay problema, ayer. ¡Nos tenemos. ¡No, no hay telefonos! Si se quedó tan mal, quedó muy bueno. ¡Los hacemos algo que no se haga! ¡No lo sé! ¡Nos tenemos que tenerlo en la vida! ¡Nos tenemos! ¡Ayer! ¡No, no! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¿Qué pasa? Número, todos los entran los habitantes a la vida. El lugar debe ser que trabaje solo. El lugar debe ser de Máser. Máser, lo cual nos preocupa con esta. Máser. Te ayudarte a mí. O si ves algo o sabes algo, hazlo dentro de tu alas y hablo conmigo. No, no. Te disminuyente, el resultado será para ti. Ponle a ti. ¿Puedes? Másra. El mensaje que yo le digo debe de ser un mensaje. Pero yo le voy a hacer un mensaje más de 80,000 dólares. Debería llegar a ser un mensaje para que haya sido un mensaje para que haya sido un mensaje. Mi señor Ramiz, esta es una enseñanza de mi señor Sámi. Otra vez, cuando se ocurre un mensaje de un mensaje de mi señor Sámi, lo que volverán a darle a mi. ¿Podría ser un mensaje de un mensaje? ¿No se quiera? Sí, sí, sí. ¿Tú? No, pero... ...crito que el problema es el problema. ...y tú no haces. ...y tú, por lo que me estábamos a hacerle un poco más. ¡Eso es! ...es que necesitamos el dinero y el dinero. Yo me confío en el dinero. Ya estamos en el tránsito. Las tarías de la familia. Las tarías de la familia, pero la tarías de la familia. ¿O qué le haces? ¡Nos lo haces. ¿Qué te cuida de tu hermanos? ¿Qué te cuida de tu hermanos? ¿Huó... ¿Sami me estábíjado en el que se ha convertido en el trabajo de tu hermanos? ¿Vale? ¿Dónde está el primer lugar? El problema de la que se puede llegar a la última vez No sé si es que se puede hacer algo ¿Túl de la vida está bien y el miedo? Pero tú mismo que el miedo No te preocupes a ti, que el miedo de la vida No te preocupes, ¿no? ¿No le damos a la leyenda? ¿No nos preocupes con el reino? ¿No nos preocupes con el reino? ¡No! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Te hice conmigo? ¿Te híbe o ¿qué? ¡Te han sido a la vez! Si no, si no, ¿es eso que no, qué? ¿No te ha gustadoUI? ¡No se ha gustado algún? ¡No, de pronto! ¡No, ante el río! ¡No te ha gustado mucho! ¡No te ha gustado de mi canal! ¡No tienes que hacerle mi canal! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado mucho! ¡No te ha gustado mucho! Elja las que le he�지 que dé acudió de Semi Bashi haya�jola. Deja, Semi Bashi Si entra un árbol en ese árbol Si entra un árbol en ese árbol en ese árbol ¿Ya, qué hacía? ¿Tobre tu comentaba en mío? ¿Qué es tu hermano? ¿Qué hacía? I decir, es un hijo de tute de la que ésta. ¿Tuta? ¿Tuteta es? ¿Qué es tu hijo de tute de los atores? ¿Hase que haga un hermano? ¿Cómo se diga? ¿No es el hijo de tute de abogado? ¿Qué es el hijo de tute de la abogada? ¿Qué es la vía en los 60 deenthues? ¿Qué es la vía? ¿No voy a dejar de escoger en la tienda? ¿Ati bien? ¿Qué entieres, pero antes no me haría al maldito. ¿Cuál es la vía? ¿Ana? ¿Temple por qué? ¿No me COVIDé el día? ¿No me explicasteis? ¿No me hablas de la tienda? ¿Qué le mira? ¿Tú regresas a las actividades? ¿Tú llegasteis a para tener en una semana? ¿No? ¿Cáles van a hacer las otras cosas? Si es un hombre que me hacía, me hacía. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿No estaba bien? No, no. No estaba bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hiciste? ¡No te salió! ¡Ey, querido! ¡Ey, eres un hijo de mi madre! ¡No hay nada más que le pongas en el agujón! ¡Que te salió de mi madre! ¡Ey, yo les voy a darles otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso pensé en mi vida! ¡Gracias por ver el video! ¡Eso! ¿Esta no te ha dicho? ¿Eso lo que no te ha dicho? ¿Es lo que no te acabas de perder? ¿Eso es lo que yo sufiería? ¿Y si he pensado que te acerde de mi vida? ¡Oh! ¿Huela no te alcanza la pregunta y lo sufrimió? ¡Y eso es lo único! ¡Eso es lo único! ¿Eso es lo que me quedaste? ¿Eso es lo que te di ex Libras te dejarme un parámetro? ¿Eso es el sueño y todo el sufrimiento? ¿Eso es el sueño natural? Él es su identificar en su familia o demás ¿Quién es el refleje de la piel? ¿Quién es la piel de la piel que saliera? ¿Quién es la que más te hará? El comando a ti es tu eres el periodo de tu cualquiera Yo a todo el hecho de mí es la que te asustaba ¿Cuál es tu cualquiera? ¿Vale? No te escribes más de esto, ¿eh? Y tú dices que no hay nadie en este lugar. No hay un hombre que tiene que ver en casa, y con la mujer, y con él, sino cuando hay una otra. ¿Vale? 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 Si oboda, fijabla ¿Vale como se ha visto le bruto? ¿Vale? 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 ¿Vale, años Filia ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbeteм al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Somera! 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 ¿No sabes cómo lo hiciste conmigo? No, no. No, no, no. ¡Sí! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Toma! 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 No! ¡No te vayas a tragarse desde mi parte! Ese te vayas. ¡No te vayas! ¡Somera! ¡No! ¡No te vayas! ¡Vaya! y ver una pequeña villa que no se siente. No, no! No, ¿qué? Todavía están viviendo en la villa, papá y hijas de su casa. ¿Puedes pude ver conmigo? ¿Puedes ver conmigo? ¿Qué es eso? ¿No te sientes? ¿Tienes que me hubiera una villa la única, ¿por qué? ¿Era, tú? Si se me quedan con el nore, no me quedan con niña, ni 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 ni. ¡Hua haces el frío! ¿Quién tal vez que te cuídles todo lo que quieres? ¿Quién tal vez más? ¡Apíjame! ¿Quién tal vez que me cuídles algo? ¿Quién tal vez que me cuídles algo? ¿Quién tal vez que me cuídles algo? ¿Quién tal vez que todos los demás conocen sus problemas? ¿Quién tal vez que te dices de la cura? ¿No te ases que te dices a la cura para la cura? ¿Tú a podrás tener cuidado y el maledad? No sé si, ese señor. No lo hagas. Yo soy normal para la cura de la cura y me distinguishé con todos mis cosas. Bien. ¡Buy. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Eهli naعést اي bebe a tiwa Oana yali kunti طبيب الهawa Eهli naعést اي bebe a tiwa Minna srelea adni sarii alhoa Minna srelea adni sarii alhoa Yaafuai Sacuna Música Música خدني شو إليتني بروح عندها حد تالي سبقني وخديتها خدني شو إليتني بروح عندها حد تالي سبقني وخديتها كان حبيبة وغايف فالو السنة والنظر توصل على بختي أنا وأنا سمع هوس الهنم اللي بتغني قدامكو دي للأسف تبقى قطبت بس أنا هصلح قلطتك توتة correspondiente ¿Puedo ser alguien? ¿Puedo ser mi amigo? Hay algo que comprarme tu casa ¿Puedo escribir mi cabeza? ¿Se tiene que decir mi alma? ¿Puedo ser mi alma? ¿Cuál el amigo pienso? ¿Puedo decirle mi cabeza? qué creer, qué creer yo. affects al rey. ¿Por qué? ¿Pero ¿Pero en qué? ¿Quién es el primer? Lo que soy el mismo. No, no es para mí. Pero, ¿Peliz? Él dijo. A mí me decimos en aquellos. ¿Ves de ti? ¡Pero que es lo que te diga. Quiero decirlo, dice la vida de la gente. ¿Quién es que me mató? Sí. Porque yo te doy mucho con nosotros. Quiero dejar que te saliera a todas. ¿Pero que te saliera a todas tus orar? ¿Qué haces? No te molesta. Pero ya mi hija, ¿no? ¿Tienes mi hija de mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Te haces? No te preocupes. No te preocupes. ¿Tienes mi hija de mi hija? ¿Tienes mi hija de mi hija? ¿Tienes mi hija de mi hija? ¡Mlajita! eftisua. ¿Tienes mi hija? ¿Dios. ¿Le d- Uno de las noches? ¿Lo Cold. 아 pare specs de mi hija 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 de oxygen y mails? Es escuchar una red, ¿quién me ispịa? Pero luego ya tengo que tänker... ¿qué acaba de ver tu al día la hora? ¿A plájarme así que ahora? ¿Se asintiene que vestirte de mi hija de mi hija de San undert sea King? ¿Qué le dimensas se cae He penaliz? Oh, lo que le digo ¿Qué? No, no, lo que le digo Cuando veo a ti, te digo que no, esto es algo que te da. ¡Sala! ¡Buenos días! Hay una buena noticia y una buena noticia. ¿Por qué es así? ¡Hoy a la noticia! ¡Tú, díganle una buena noticia! La noticia está bien. Y el tema está bien. ¡Tú, gracias a Dios! ¿Cómo te da la dificultad? El maquillaje en el sitio en el sitio en el sitio y me dijo que debemos esperar 45 días. 45 días? ¿Por qué? ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde está el problema? Sí, el problema es que no se puede estar aquí. Si hacemos esto antes de 45 días, el problema es que no se puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde hay alguna otra cosa? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿TambiénProbada? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Es otra cámara. ¿ ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que mi alma es la cabeza? Pero yo creo que es un gran problema.